... Celebrada un año más en Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, la fiesta litúrgica de los santos Marta, María y Lázaro, los amigos del Señor. En el campo de los pastores, en la ciudad de Bet-Sahur, en Belén, el lugar donde el ángel anunció el nacimiento del Señor, la ceremonia de colocación de la primera piedra de un edificio al servicio de los peregrinos y habitantes locales. El 22 de julio se inauguró en Damasco la exposición La tierra más amada por Jesús, que trata de acortar distancias y llevar tierra santa a los cristianos que no pueden peregrinar a los santos lugares. La esperanza fue el sentimiento predominante en el día de la fiesta de San Elías, cuya celebración tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Jaifa. Jafa de Nazaret celebró la fiesta de Santiago el Mayor el 25 de julio en la iglesia de Santiago Apóstol. Al día siguiente, en la iglesia de Santa Ana, en Seforis, tuvo lugar la celebración de la fiesta de los santos Joaquín y Ana. Se renueva un año más en Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, en un ambiente alegre y de amistad, la fiesta litúrgica de los santos Marta, María y Lázaro, los amigos del Señor. Por voluntad del Papa Francisco, desde este año en toda la iglesia católica, la memoria de los tres santos hermanos de Betania, se celebra en un único día, el 29 de julio, siguiendo la costumbre de Tierra Santa. Betania es también conocida como Casa de la Amistad, el pueblo donde Jesús fue acogido en la casa de Marta y María y donde el Señor devolvió a la vida a su amigo Lázaro, a las hermanas que habían reconocido en él, al Cristo, al Hijo de Dios, aquel que viene al mundo. Al amanecer se celebró una primera misa en el antiguo sepulcro excavado en la roca, tradicionalmente identificado como el lugar en el que fue sepultado San Lázaro. A continuación, en la iglesia de San Lázaro, Fray Marcello Chiquinelli celebró la misa solemne en el transcurso de la cual el superior local, Fray Michael Sarcois, pronunció su homilia. Aquí en Betania está la Casa de la Amistad. Jesús vino aquí para reunirse con sus amigos Marta, María y Lázaro. Por ello hoy se celebra la misa de la amistad. Cuando Jesús vino para encontrarse con esta familia, cuando Marta estaba en la cocina y en cambio María permanecía sentada escuchando a Jesús. Y Marta se dirigió a Jesús y le dijo, que mi hermana venga a ayudarme a la cocina. Y Jesús respondió, Marta, Marta, andas inquieta por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. En esta ocasión, los frailés de la custodia viven una peregrinazio especial que partiendo de la tumba de San Lázaro, después de detenerse en el edículo de la Ascensión del Señor, llega hasta la capilla del Pater Lóster. En cada estación se lee el pasaje evangélico propio del lugar, seguido de una oración y una antífona gregoriana. La breve peregrinación por los lugares evangélicos vinculados a la memoria de Marta, María y Lázaro contó con la presencia de peregrinos y religiosas que trabajan en Tierra Santa. Lo que hoy me ha transmitido el Evangelio, la amistad, es amistad entre Dios y el hombre y entre Dios y esta familia. El Señor cuando quiere descansar va a ver a esta familia, especialmente cuando sube a Jerusalén, hacia su pasión, descansa con esta familia. Y me gusta que sea de esta manera, porque también yo soy un corazón, un alma, que donde está el Señor puede descansar. Y también Él, cuando viene a mí, me da esta paz, esta fuerza, este consuelo, esa relación entre Jesús y esta familia de Lázaro. Marta y María es muy, muy cercana a cada uno de nosotros que puede vivir de esta manera con el Señor. En un lugar donde la paz palpita constantemente, donde el ángel anunció el nacimiento del Señor a los sencillos y a los pobres, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. El padre Dobromir Jastal, vicario de la custodia de Tierra Santa, bendijo el 22 de julio el inicio de los trabajos de un proyecto al servicio de los peregrinos y habitantes locales, en la zona del convento del Campo de los Pastores, en la ciudad de Betzajur. Este proyecto incluye en su primera fase la construcción de la portería de la zona de servicios, de la primera acogida de peregrinos, y además prevé otras fases que incluyen la construcción de los edificios que permiten la acogida de los jóvenes, de los escouts de Belén, de Bersajur, y en general jóvenes de todo el mundo que quieren tener una experiencia espiritual en este lugar. Un proyecto que tiene un propósito muy ambicioso, recibir a los peregrinos en esta zona, donde estarán las nuevas capillas, las capillas naciones de diferentes países que poco a poco, a pesar de la pandemia, se han ofrecido para ayudar a la construcción, por tanto, a la acogida de peregrinos. Los frailes franciscanos rezaron en el lugar designado para el primer edificio, y a continuación colocaron la primera piedra, prolongando así de manera concreta la misión que desde hace más de 800 años mueve a la orden de frailes menores en Tierra Santa. Custodiar las piedras vivas de la iglesia local, para hacerlas testigos del Señor resucitado, custodiar los lugares donde se inició la fe, y ofrecer a los peregrinos cristianos la bienvenida y lugares dignos para acogerlos. Fray Marcello destacó que la valiosa contribución de la Holy Land Foundation y de los benefactores de Estados Unidos garantizará no sólo la acogida de los peregrinos, sino también una perspectiva concreta de trabajo para la comunidad local, tras los duros meses de crisis provocados por la pandemia. La Orden Franciscana, a través de su proyecto de servicio en Betsajur, atrae el don generoso de la comunidad cristiana en el mundo, para reforzar el sentimiento de pertenencia a la tierra de Cristo, y para saciar a las piedras vivas, los cristianos locales, con el agua de la esperanza y de la perseverancia. El 22 de julio se inauguró en Damasco la exposición La tierra más amada por Jesús, que trata de acortar distancias y llevar tierra santa a los cristianos que no pueden peregrinar a los santos lugares. La idea principal de la exposición nace como respuesta al deseo de muchos cristianos de Oriente Medio, que viven en países en los cuales la peregrinación a tierra santa es imposible por razones políticas, de conocer la tierra de Jesús. Tres frailes franciscanos idearon la exposición con el objetivo de reproducir la realidad de la peregrinación a tierra santa. La exposición que presentamos está formada por 22 paneles con fotografías y textos que describen los santos lugares, la vida de los franciscanos de la custodia y todos los servicios que se ofrecen a los cristianos y peregrinos que llegan de todas partes del mundo. La tierra más amada por Jesús. Este es el título de la exposición que trata de hacer vivir una peregrinación espiritual. La experiencia que se ofrece a los visitantes se complementa con la reliquia de la Santa Cruz, presente por un permiso especial. Testimonia aquel que sufrió por los pecados del hombre y que resucitó. También el custodio de Tierra Santa, actualmente de visita a la Fraternidad de Siria, visitó la exposición. La exposición me ha parecido muy útil desde el punto de vista didáctico para ayudar a comprender el valor de nuestra presencia de frailes menores en Tierra Santa. Por tanto, es una exposición útil para presentar la vida de los frailes de la custodia de Tierra Santa de manera global, no sólo como custodios de los santuarios, sino como frailes que viven en los santuarios, como frailes que sirven en las parroquias, escuelas y en las obras y actividades sociales. Muchas personas se han acercado para visitar esta exposición, abierta no sólo a los fieles de todas las denominaciones cristianas, sino también a los seguidores de otras religiones. Para nosotros sirios, esta exposición tiene un sentido especial porque sabemos que la situación política no nos permite viajar en peregrinación físicamente a Tierra Santa para estos cristianos que viven en Siria. Conocer estos lugares es muy importante, pero también es importante sentirse parte de esta Tierra Santa, porque Siria también es Tierra Santa. Es la tierra que vio la conversión de San Pablo y la difusión del cristianismo más allá del judaísmo. En la tarde del primer día de exposición tuvo lugar una oración de veneración de la Reliquia de la Santa Cruz, que acompaña la exposición para que sea fuente de bendición y un toque vivo de Tierra Santa. Gracias a la Asociación ProTierra Santa y a la Custodia de Tierra Santa, esta exposición se ha puesto en marcha para incrementar la comunión con los cristianos de Oriente Medio y para aquellos que todavía no conocen Tierra Santa y a la Custodia. La esperanza fue el sentimiento predominante en el día de la fiesta de San Elías, cuya celebración tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Jaifa el 20 de julio. Este profeta ocupa un lugar especial en Tierra Santa. Hemos venido en gran número para celebrar esta fiesta, la fiesta de San Elías. Muchas personas de Galilea vienen a esta zona para celebrar este gran día y para pedir la intercesión de San Elías. Este año celebramos la fiesta de San Elías el viviente, porque es el patrón de la ciudad de Jaifa. Los fieles encendieron sus velas en la gruta en la que el profeta Elías rezaba y meditaba, tras la ausencia del año pasado a causa de las restricciones contra la difusión de la pandemia. Hemos venido desde Cafarkana para celebrar esta fiesta. No pudimos hacerlo el año pasado, pero este, Dios nos ha dado fuerza y salud. En Cafarkana sucedió un milagro, el primer milagro, en el que el agua se transformó en vino. Damos gracias a Dios por su bendición y por San Elías. Deseo a todos los que llevan en el nombre de Elías una feliz fiesta. Estamos llamados a leer los signos de los tiempos y a escuchar la voz de Dios, para comprender lo que Dios quiere de nosotros en estas circunstancias y en esta situación que estamos viviendo, sobre todo, en el último año, mientras todo el mundo sufre a causa de esta pandemia que ha impedido las relaciones humanas y sociales entre nosotros. Monseñor Yusef Mata, orzobispo melguita de Acre, Jaifa, Nazaret y Galilea, celebró la misa en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen junto a un grupo de sacerdotes. En su homilía, Monseñor Mata comparó al profeta Elías con Juan Bautista, en tanto que testimonios del Dios viviente, y añadió que debemos imitarlos en su celo testimoniando la verdad. Hoy, el profeta Elías nos regala una especie de retorno a nosotros mismos, como él volvió aquí a la gruta y volvió en sí mismo para establecer su vida sobre la base de la invitación recibida por Dios Onnipotente. Así volvió a sus responsabilidades y a su vida sabiendo que Dios estaba con él y lo protegía y que Dios podía darle todo lo necesario para vivir una vida mejor. Al término de la misa, Monseñor Mata saludó a todos los presentes y dirigió sus felicitaciones a los carmelitas, a los obispos, a los patriarcas de Tierra Santa y al pueblo de Galilea y a los países árabes vecinos. que Dios nos dé salud, bondad y bienestar a todos y aprovechar para desear a nuestros hermanos musulmanes, a los miembros de la comunidad drusa y de los Ahmadiyya y a todos los que celebran el Aydalada, la fiesta del sacrificio que Dios le conceda buena salud. Con ocasión de la primera jornada mundial de los abuelos y ancianos instituida por el Papa Francisco, en la iglesia de Santa Ana en Seforis tuvo lugar la fiesta de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. En esta fiesta recordamos a todos los abuelos y las abuelas. Recordamos que los santos Joaquín y Ana son los abuelos de Jesús y son importantes. Ellos fueron cooperadores de Dios porque fueron los padres de la Virgen María, la que más tarde sería la madre de Dios, la madre de Jesús y la educadora, junto a San José, del niño Jesús, de Jesús adolescente, de Jesús joven. Por ello es muy importante recordar que todos somos cooperadores de Dios. La misa fue presidida por Fray Bruno Barreano con la participación de un grupo de sacerdotes y una multitud de fieles locales. He venido para recibir una triple bendición en esta misa, de la abuela de Cristo, Santa Ana, de su madre, la Virgen María y del nieto Jesucristo. Fray Zajera Vud en su homilía afirmó citando al Papa Francisco que los abuelos conservan la confianza de la fe. En su mensaje con ocasión de la primera jornada mundial de los abuelos y los ancianos, su santidad indica que el impacto de la pandemia del coronavirus en los ancianos ha sido especialmente duro. El Señor continúa mandando a sus ángeles para consolar nuestra soledad y nos repite Yo estoy con vosotros cada día y los ángeles a menudo tienen el rostro de nuestros nietos. Deseo a mis padres y a todos los abuelos del mundo larga vida, salud y bienestar. La liturgia contó con la renovación de los votos por parte de las hermanas de Santa Ana. Santa Ana es para nosotras un mensaje de fe que nos dice que debemos preservar nuestra fe y nuestras raíces cristianas ser la tierra buena que sabe acoger a todas las personas y darles un mensaje de paz, amor y esperanza. Es el mensaje que nos transmite este lugar la casa de Santa Ana. El día anterior en Galilea tuvo lugar otra celebración religiosa con ocasión de la fiesta de Santiago el Mayor hermano del apóstol Juan. Se trata de los dos hijos de Cebedeo que Jesús amaba con un amor especial. La celebración tuvo lugar en la iglesia de Santiago en Jaffa de Nazaret a la cual según la tradición pertenecen estos dos santos. Esta tradición reúne siempre a muchos feligreses especialmente aquellos que llevan el nombre del santo apóstol para pedir la intercesión de Santiago el Mayor por su vida y su crecimiento cristiano. Con la vuelta a la vida normal en Tierra Santa tras la pandemia del coronavirus las fiestas cristianas testimonian el retorno de los fieles a las iglesias para vivir su fe y mantener viva la esperanza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!